¡No, Timber! ¡No, Timber! ¡No lo hagas! ¡No! Eso, buen muchacho, buen muchacho, no te tires, date la vuelta. ¡Horacio! Deja de estar bugeado ahí, ya vete a la casa, ya te corrí desde hace media hora, caray. ¿Timber? ¡No, Timber! ¡No, Timber, no lo hagas! ¡No lo hagas, Timber! ¡No! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry New Dawn! Conmigo me está acompañando Horacio, ahí. Está tratando de entrar a la casa de Joseph Seed, según yo. Aunque se tenía que ir a la casa, ahí Timber, pues está ahí arriba, ¿no? ¡No, Timber, no! Lo veo con intenciones macabras de quererse tirar desde allá, está tonto, no sé, los dos están tontos. Mira, uno allá que no se sabe bajar y el otro aquí que no se sabe ir a casa, acariciar, asignar, mira. Yo voy a entrar a la misión, Horacio, con permiso, con permiso. ¡No me ladre! ¡No me ladre, perro! ¡Ay, no! ¿Este no es un perro? Pero de que me está viendo feo, me está viendo feo. ¿Qué se trae usted? ¿Tiene algo contra mí? Más le vale que no, ¿eh? Más le vale que no, Pumita. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry New Dawn. Ahora sí, hace ratito me di cuenta que no me guardaron la partida. No me guardaron la partida, nos habíamos quedado en este punto, pero resulta que no me guardaron la partida. Ahora, ¿tengo un impulso de idiotez que me hace querer darle un puñetazo a esa pantera? Digo, a ese Puma. Es de ese, men. Igual si le meto un... ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, Pumita! ¡No! ¡No, Pumita! ¡No! Usted está domesticado, no tiene derecho a estarme... Oiga, controle a su bestia, por favor. Controle a su bestia. Si no, mira, Timber... Se lo va a reventar con todo. ¿Qué onda, señor Joseph? Mis elegidos ya luchan contra los salteadores por la noche. Ahora les pediré que encuentren la fuerza para luchar también de día. Espero que tus amigos aprovechen bien la distracción y daos prisa. Mi familia no podrá luchar eternamente. En cuanto a ti, recuerda el regalo de Dios. Lo que has experimentado hasta ahora es tan solo un atisbo de su poder. No lo desperdicies. Además, le daré a mi juez carta blanca para que te siga. Solo habla un idioma. El de la violencia. En eso te servirá bien. Antes de convertirte en pastor, debes ser nuestra espada. Adelante. Haz de esta tierra un lugar seguro para quienes desean vivir en paz. Un infiel como nuestro pastor. Inconcebible. Ok. Mira, la pantera sigue violenta. Aquí algo anda mal. Aquí algo anda mal. Este men de aquí... Este men de aquí... Ahora me puede seguir. Me acaban de dar un trofeo. Regreso al Edén. Pero no sé. Si solamente habla el idioma de la violencia, quiere decir que probablemente... Y de hecho todos lo han estado comentando. Dicen que este men podría ser el yo de Far Cry 5. Es posible. Tiene una máscara. Está mudo. O sea, todo igualito a mí, ¿no? No se le ve la cara y... Y está mudo. Y aparte tiene un arco. Si se acuerdan, yo era un asco en el arco en Far Cry 5. Así que tendría sentido. La verdad es que sí tendría sentido. Vamos a cambiar a Timbers. Y nos vamos a llevar a El Juez. Que vendría siendo Epsilon de Far Cry 5. Posiblemente, no sé. No digo que así sea, pero... Posiblemente esa podría ser un indicio... Un easter egg bastante interesante. Que ya iremos comprobando poco a poco, ¿no? Tal vez en algún momento se revele la verdad. Y yo diga... ¡Oh! ¡Sí era! Y entonces, todos estaremos felices y contentos. Vamos a viajar hacia el campamento con un viaje rápido. Tengo las armas. Tengo la experiencia. Y tengo al juez. ¿Qué les digo? ¿Estoy listo para la batalla? Lo estoy. Señor juez. Señor juez. ¿Está listo, señor juez? Porque la cosa se va a poner violenta a partir del momento. O sea, a partir de este momento. ¿Armas? Armas. Siempre importantes las armas. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. ¡Oh! Un arma espacial. ¿Qué es esto? Blue Dragon. ¡Oh! Y es un arma de Blue Dragon. La quiero, la quiero, la quiero. Nada más que creo que no tiene silenciador, ¿eh? Pistola de modo ráfaga ideal para modo bla, bla, bla. Esta, en cambio, trae silenciador y esta también trae silenciador. Lo cual me hace preguntarme, ¿cuál me pongo? Digo, la de Blue Dragon se ve muy bien, tengo que decirlo. Pero la que tiene silenciador me podría ser incluso más útil. ¿Pero saben qué? ¿Pero saben qué? Quiero la de Blue Dragon. No tengo ningún arma de Blue Dragon hasta ahorita. Y me la quiero equipar. ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Para qué otra me alcanza? Si me alcanza para un rifle de francotirador, que vendría siendo uno como este, no. No, 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 ese no es de francotirador. Este sí. Este, amigos míos, sí es de francotirador, pero creo que este está mucho mejor. Cadencia de tiro. Este tiene 165 de cadencia de tiro, estos dos tienen 180. Mmm, decisiones. Esta se ve más bonita, ¿no? Sí, esta se ve más bonita. Me la compro. Crear con materiales. No, no me alcanza. No, no me alcanza. Entonces, ¿tendrá que ser esta? Pues sí, ¿ya qué? La pirata. ¿Ya qué le voy a hacer? No, ¿saben qué? Me falta poquito. Me faltan solamente cuatro, así que nada me cuesta ahorrar un poquito y quedarme con esa. Lo que sí es que la pistola de Blood Dragon me va a servir muchísimo. Hola. Me alegro de que hayas vuelto a salvo, pero noto que te adentraste en el gozo. Intenté avisarte. Espero que lo que sacases de Joseph haya valido la pena. Pero tenemos otro problema. Es... Raz ha desaparecido y... No sé dónde está. Dijo que iba a salir a hacer un reconocimiento, pero no ha regresado. Tengo un mal presentimiento. Por favor, sal y búscalo por el condado. Yo cuidaré a la gente aquí. Ten cuidado. ¿Quién? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que estaba perdido? No lo entendí. ¿Dijo gas? ¿Acaso escuché bien y dijo gas? Oye, qué bien. Oye, qué bien. Y brilla y toda la cosa el arma. Y brilla y toda la cosa. Me gusta, me gusta, me gusta. Pero lo que me hace preguntarme... Señor juez, apúrele, apúrele. No le puedo cambiar su arma, ¿no? Él es arquero y... Y jamás le cambiaremos su arma, ¿no? Me hace preguntarme... ¿A dónde tengo que ir? Eres una libre cabezota. Te dijimos que dejaras de causar problemas. Pero tú ni caso. Tenemos a tu gente. Tenemos a Rush. Ven a la antigua planta de fertilizantes. Vamos a daros una lección. Oh, esa Rush al que tienen. Yo le entendí. Gas, perdón. Ni siquiera supe a quién iba a buscar, pero... Yo ya sé a dónde voy a ir ahorita. Antes de ir a rescatar... De ir a rescatar a Rush... De este lado tenemos una misión con Herc. El loco máquina que se supone que ya no tenía cuerpo. No sé. Resulta que siempre sí, al parecer. Pero según la historia de Perdidos en Marte, se suponía que él no tenía cuerpo. Pero obviamente esa historia no es canónica. Es como una ova o algo así. Esa historia no es... ¿Qué pasó, mono? No volaste. ¿Qué pasó? ¿Pero qué? Ok, ok. No, 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 no. ¿Cómo que me fallas el vuelo? ¿Cómo que me fallas el vuelo? ¿Para eso te compré alas, mono? No. No, 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 no. Si yo te compré alas... Me hiciste que gastara en tus alas. Ahora vuelas porque vuelas, eh. Ahora vuelas porque vuelas. ¿Quieres o no? ¿Vamos? Ándale, ya ves que te costaba. Nada más no choques con los árboles, por favor. Nada más no choques con ningún árbol. Te lo pido. Te lo pido, por favor. No. ¡Oh, shit! ¡No! Mi hocico se rompió. En cuatro pedazos. Escucho algo por aquí. Hay un oso de este lado. Y me lo voy a reventar. ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Eso era broma! No, no es cierto. No era broma. Era en serio. Toma, con pistolita. ¡No! ¡Se echan al juez! ¡Se echan al juez! ¡No, señor juez! ¡No, señor juez! ¡Usted tranquilo! ¡Usted tranquilo! ¡Yo me pongo nervioso! ¡Piu! 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 ¡Ok, ok! ¡Se dieron cuenta! ¡Se dieron cuenta! ¡Piu! ¡Echese los juez! ¡Piu! Pero no se me atraviese porque me lo ando reventando si se me atraviesa. ¡Sackear! ¡Sackear! ¡Rodar en el suelo porque me estoy quemando! Ok, perfecto. Tengo municiones para mi arma de... de Blood Dragon. Creo que estamos listos para ir por Herk. Pero a pata porque eso de volar no me funciona muy bien que digamos. ¡Uy! Llegaron más. Dime que te doy... Me acomodo con la mira de este juego y me van a matar. No me acomodo con la mira. Ahí va. Una. Ahí va. Otra. Listo. ¡Se acabó! ¡Uy! Estuvo cerca. Estuvo cerca. ¡Oh, oh! ¡Puerco! ¡Puerco monstruo! ¡Puerco monstruo! ¡Puerco monstruo! ¡Puerco monstruo! Eso. Eso, señor juez. Reviénteselo. Pero denle en la cabeza. Es un punto débil. Ahí está. ¡Oh, no! ¡Señor juez! ¡Ayuda! ¡Ayuda, señor juez! Ahí voy. Ahí voy. Un flechazo. Un flechazo. Es más, con la de Blood Dragon. Bien. Lo mandó al chuste. Lo mandó al chuste, señor juez. No se muera, señor juez. Ahí voy. ¿Le duele? ¿Le duele? ¿Pero qué observan mis ojos? ¿Le doy uno en la nacha o en el casco? ¿Ustedes qué dicen? Creo que si le doy en la nacha... No se dan cuenta. No, sí se dio cuenta, pero... Demasiado tarde. Uy, trae lanzallamas, ¿eh? ¿Y se larga? ¿Creen que se me escape? ¿Creen que se me escape? ¡No! No, señor. No, no, no. No se escapa. Ya con esta pistola soy un master. El arma de Blood Dragon. ¡Herk! ¿Está usted por aquí? ¡Señor Herk! Creo que está ahí abajo. Creo que está ahí abajo. Creo que si me voy volando... ...podría llegar. Rápido y bonito. ¡No! Ok. Saqué el paracaídas justo a tiempo. Saqué el paracaídas en el momento preciso. Casi me revientan. Ok. Bien. Voy con toda la calma, con toda la... ¡Herk! ¿Qué estás haciendo por ahí? ¿Qué? ¿No eras un robot? Y sigue con su lanzacohetes igual que siempre. No deberíais haber intentado llevaros a mi bebé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¡Herk! ¿Está todo bien? ¿Qué no eras un robot? Te... Te conozco de algo. Es que me suena mucho tu cara. Como si ya hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Atrapados en un... En un bucle infinito del que ninguno de los dos puede escapar. ¡Hm! En fin, soy Herk y me alegro mucho de que aparecieras. Busco a un piloto. Que conduzca y que le vaya la violencia desmedida, como yo de joven. De mis aventuras, como forajido, de mis hazañas, tanto adentro como fuera de la cama... Bien. Pues todo lo que has oído es verdad, incluida la historia de cuando liberé un país con un montón de monos a los que adiestré en el noble arte del machete. Pero renuncí a esa vida de fama y fortuna con toda su parafernalia para sentar la cabeza. Monté un negocio con mi primo destilando alcohol. Encontré el amor, la mujer de mis sueños y tuvimos un hijo. Era una buena vida, colega. Llena de paz, pero entonces... Entonces esos salteadores vinieron y me lo arrebataron todo. Me quitaron la destilería. Y también el buga. Me quitaron a mi mujer e intentaron llevarse a mi hijo. Esto ya es personal. Así que me voy a repartir esto para cual John Wick. Voy a recuperarlo todo, empezando por mi buga. Así que quiero que te pongas al volante. Que te juegues el pellejo sin miedo mientras reviento a quien tenga el poco juicio de salirnos al paso como si fuera el Capitán Reparteleches Magpollas. No sé cómo se me ha ocurrido. Me he dejado llevar, Capitán Reparteleches Magpollas. A mí eso me suena como un puto jefe y así es como me siento. Estoy en modo puto jefe. ¿Me acompañarás en mi viaje de venganza? Si aceptas, el Rey Mono y yo te recompensaremos con algo que no imaginaste ni en tus sueños más húmedos. Licor a saco, cintas VHS porno... Armas chulas. ¿Ok? Este sigue siendo el mismo Herc de siempre. ¡Me da gusto! Me da gusto que siga siendo el mismo Herc de siempre, ¿eh? De eso... De verdad que te agradezco la ayuda, colega. Te prometo que te va a encantar mi coche. Corre que se las pela en plan Fast and Furious. Es como un rabotieso con ruedas, Tron. ¡No estoy exagerando! ¡Es el coche más rápido del oeste! Ni siquiera los salteadores pueden alcanzarlo. ¡Vamos! David Hasselhoff me llamó una vez y me dijo... Oye, colega, entre tú y yo, quites una puta mierda. A ver si te convenzo para que me des tu coche. Le dije que se fuera a tomar por culo, colega. Seguramente lo robaron por eso, claro. Tenían envidia de su velocidad y de lo sexy que estoy cuando conduzco mi cochazo. ¿Qué mezquinos son, colega? Pues ahora que se jodan, porque le puse una bomba al coche. Y además nunca estarán tan sexys como yo al conducirlo, porque lo que cuenta es la confianza. Y de eso a mí me sobra. Por eso la han traído aquí, para desactivarla, pero... Ya ves, yo he llegado antes. ¡Espera, espera, espera, espera! Es mejor que desactive la bomba antes de que te subas. No, eso no es. Ah, esto de aquí. Espera, ¿qué demonios será esto? Da igual. ¡Da igual! ¡Estoy controlado! ¡Ya está! ¡Lo tengo! ¡Vale, tronco! ¿Listo para correr como nunca has corrido en tu puta vida? No, siento que me va a explotar el coche. Siento que me va a explotar el coche, Jerc. No lo sé. No lo sé. No sé si confiar en ti. La verdad... Estoy seguro que no debo confiar en ti. ¿Qué digo? No sé. Estoy seguro que no debo confiar en ni una sola palabra de las que tú dices. No me queda la menor duda. Pero igual, si esa es la... ¿Qué es esto? Una cabeza de maniquí. Pero igual, si esto es parte de la misión... Yo le entro, ya que... Y aquí está lleno de munición, ¿eh? Está lleno de munición. Vámonos, Jercas. Eso de ahí es la bomba. Pues al final resulta que no la he desactivado. Bueno, vale. Tampoco es que vaya a pasar nada. Siempre que no nos quedemos parados más de dos segundos. No manches. No manches, Jerc. No manches, Jerc. Usa tus armas para destruir su barrera. También puedes atravesarla y joderme la pintura. Tú sigue las... Alteadores. Alguien habrá pedido... Ok. Ok. No desactivó la bomba. Está infeliz. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Si me quedo parado más de dos minutos, me muero, según dice. Digo, más de dos segundos. ¿Qué dijo dos minutos? Bueno, fueran dos minutos. No. Dos segundos. ¿Le creo? Me está cotorreando. No, no, no. Viniendo de Jerc. Viniendo de Jerc me lo creo completito. Ok. Todo explota, todo explota. No. Espérame, espérame. No quiero explotar. Espérame, no quiero explotar. Y es que no veo nada. Voy, voy, voy. Híjole. No. No. Iba a explotar. ¿Vieron que algo prendió? ¿Vieron que algo prendió en el tablero como que quería explotar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son pavos. Ok. Me asusté. Dije, ¿qué es esto? Son pavos. Son pavos. Los estoy atropellando pavos. Ok. La bomba quiere explotar si me detengo, eh. Vean que prende el tablero de color rojo. Cuando me quedo parado, eso quiere decir que... ¡Uy! Eso estuvo cerca. Lleva el coche de Hark. ¿Ya desactivaste la bomba o qué? No tiene llantas tu coche, ¿no? Eso es una pipa. Creo que explota. Sí, definitivamente explota. Espérate, espérate. ¿Me llevo a este? Gracias. No puedo disparar hacia atrás, ¿no? Te prometí velocidad y te he dado esto. Dijo él que bien rápido, que rápido y furioso y la fregada. Voy a tomarme tu silencio como si... Voy a tomarme tu silencio como si... ¡Aquí debajo! ¿Quién dijo eso? No se baje, señora. No se baje. ¿Qué pasó? No se baje. Venía un helicóptero, pero parece que Hark les está disparando con el lanzacohetes desde adentro del coche. Con que no le dé al toldo porque entonces sí ya... Ya valió. Hark, creo que echas una basura de ingenio. Se descompuso. ¿Sabes qué? A la mierda este coche y todos los recuerdos que tengo con él. Es demasiado lento. Mejor... Mejor saltemos de esta chatarra. Corramos como locos y veamos cómo explota. ¡No te muevas, hijoputa! ¿Ok? 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 ¿Va a explotar? ¿Ya explotó? ¿Explotó? Y el juez ahí está. Quién sabe de dónde salió, pero ahí está. Futs. Oye, tu coche no era tan bueno como tú decías, ¿eh? Para nada. Para nada. Bueno, habla con Hark, pues aquí estoy, pero... No hace nada. Oye. ¡Háblame, te digo! Pues háblame, caray. ¡Toma, tron! Sé que no íbamos ni a 10 kilómetros por hora, pero mi corazón sí que iba a mil y tenía el rabo todo tieso. Ha sido muy intenso todo. Todas esas explosiones, tiroteos y putos bisontes. Y no podíamos parar, porque si no moríamos. Era como la peli de Speed, pero a cámara súper lenta. Joder, flipo, colega. Y, ¿sabes? Te iba a dar ese coche como recompensa, pero no pasa nada. Ya te haré otro. Y te prometo, te prometo que será más rápido, ¿vale? ¿Sabes? Estaba pensando... Estaba pensando que formamos un buen equipo. Y sé que tú también lo has notado. Así que, si quieres, podemos... Podemos seguir juntos por este viaje de venganza y... Y partir unos cuantos caráneos más, ¿sabes? Tú, 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 llámame cuando quieras. Normalmente estoy libre. Ok, mira. Vamos a tomarnos una foto y ya después vemos, ¿no? Vamos a tomarnos una foto aquí. Y ya después vemos eso. Aguántame. Modo foto. Una foto con Herc. Ahí está. Es más, te voy a tomar la foto a ti. Como todo un héroe americano que... Como todo el héroe americano que eres. Mira, mírate, mírate. Todo un héroe. Mirando hacia el horizonte. Como todo un Master Chief Collection. Ahí va. Así mero. Así mero me agrada. Quitamos esto y... Foto. Listo. Completado. Gracias, Herc. Gracias por nada. Ah, no, pero el caballo sí. Mira, el caballo regalado se llama el coche. El caballo regalado y es de élite. Es un coche de élite. Señor juez, deje de estar cagando ahí. Venga. Me da igual dónde vayas y en qué agujero te metas. Paleto, te encontraremos. Y tu castigo será mucho peor que el que le infligimos a la desleal de su madre. Cruee en mí. ¡Piu! ¡Perdón! 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 Yo solo estaba jugando al carri... Y lo levantó. Y lo levantó el juez. Me quedé con su lanzacohete. Perdóname, Herc, pero es que... Tu lanzacohetes es tan bonito que... Que yo quería tenerlo. Yo quería tener tu lanzacohetes que se ve tan bonito. ¡Hala! Dice el Herc. ¡Hala! Y aquí tienen lanzacohetes también. ¿Eso quiere decir que posiblemente tendrán munición? No lo sé. No lo sé. Ahí te dejo tu lanzacohetes, Herc. No me gustó tanto. ¡Eh! 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 ¡Mondrigo! Es un desgraci... ¿Viste, juez? Lo vio, señor juez. Nos dejó tirados en medio de la nada. El infeliz se largó. Ok. Me lo merezco. Le metí un puñetazo. Después un palazo. Y luego... Lo dejé tirado, ¿no? Y no lo levanté. ¡Uy! 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 ¡No! ¡Señor juez! ¡Ayúdeme! Se supone que usted es mi héroe. ¿Qué pasó? En la cabeza. ¡No! En la cabeza. En la cabeza. ¡Oh! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno en la pura cholla, señor jabalí de élite superpoderoso 2.0! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Arquero! ¿Usted se cree la gran cosa, señor juez? Míreme a mí. Míreme a mí mi habilidad loca con el arco. Pero bueno. Pero bueno, señores. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ese men! ¡Ese men! ¡Ya está muerto! ¡Nomás no le han avisado! ¡Ese men ya está muerto! ¡Ya está bien muerto! ¡Nomás no le han avisado! ¿Dónde quedó el men muerto? ¿Aquí está? ¡Vámonos, señor muerto! ¡Y gracias por la moto!